¿Qué es el presupuesto aprobado? Presupuesto aprobado, finalmente en la jornada de ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, donde se aprobó el presupuesto con un total de 622 millones de pesos. Desde el espacio Cambiemos también marcaron preocupación sobre algunas definiciones. Bueno, lo que nos preocupó, nosotros pedimos una modificación con el tema de la partida hacia el servicio de la Guardia Pediátrica. ¿Por qué? Porque viene elevada con la misma cifra que el año en curso, o sea que la del presupuesto que se elaboró el año pasado, 2.276.000 pesos, que este año no alcanzó. Gremios en lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado llevó adelante hoy una medida de fuerza contra la reforma laboral en su intento y también la reforma previsional. También en el día de hoy pararon en la justicia federal. El paro tiene que ver con la reforma previsional que quieren hacer, porque muchos de los compañeros nuestros se jubilan con la jubilación, digamos, ordinaria, no tienen jubilación de privilegio. Y bueno, todas estas reformas que están haciendo los va a afectar a futuro en cuanto a la forma que van a cobrar y el tema de los aumentos. Aclaro incluso que tengo extraficientemente el comentario de que la paritaria municipal de Mercedes, que con bombos y platillos el Intendente Juani presentó en un acto político partidario, al cual se adhirieron los dos otros gremios, no está receptuada en el Ministerio de Trabajo de la provincia, porque falta la firma nuestra. Reconocimiento a docente. Elsa Capurro recibió esta mañana de parte de autoridades municipales un reconocimiento. Esto ocurrió en el despacho del propio jefe comunal en relación a su trabajo dentro del área de inspección. Yo reitero, no recuerdo, insisto, políticamente que haya un municipio, al menos en esta región educativa, que haya reconocido a un supervisor por su trayectoria, por su calidad humana, por su compromiso y bueno, por todo lo que hace por las escuelas y los chicos que son nuestra razón de ser. Basural sin límites. En la prolongación de calle 22 se profundiza una preocupación de los vecinos y transeúntes de una cava que lamentablemente es utilizada por los vecinos como un basural a cielo abierto. Termotanques, televisores, calzado, monitores. Si hay un lugar donde se tira esa tecnología que nos sirve es acá, insistimos con esto. No se puede, pero muchos vecinos ingresan acá, dejan los desperdicios. Nos vamos a mover un poquito más para que ustedes también puedan ver lo que se está concretando aquí. Un impacto al medio ambiente realmente muy, pero muy importante. Gracias por ver el video.